bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte, son algunos de nuestros temas, bienvenidos. Hola, soy Andreina Gandica, y este es el podcast de Buenos Días América. Como todos los miércoles, compartimos nuestro segmento Miércoles de Inmigración. En esta oportunidad nos acompañó el abogado Jaín Vázquez. Las cámaras biométricas del Hard Rock Stadium podrían provocar que más de siete mil personas pierdan su visa, residencia, incluso sean deportados de los Estados Unidos. Lo analizamos con el abogado. Jocelyn Castillo, analista política, nos habló el día de hoy sobre las campañas de Donald Trump y Kamala Harris. ¿Se han visto modificadas gracias a la salida de Joe Biden como candidato demócrata? Una interesante conversación con nuestro médico de cabecera, el doctor Juan, a propósito del magnesio. Parece que está de moda, pero ¿para qué sirve? ¿Quiénes deben tomárselo? Lalo Leal le sigue dando seguimiento a los Juegos Olímpicos que inician el próximo viernes en París, y además el fútbol internacional. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Las encuestas de opinión sugieren que la vicepresidenta Kamala Harris puede tener un ligero mejor desempeño que Joe Biden frente a Donald Trump. El presidente Joe Biden se dirigirá a la nación desde la oficina oval este miércoles por la noche para hablar sobre su decisión de abandonar su candidatura a la reelección demócrata en el dos mil veinticuatro. Kamala Harris se presentó en Milwaukee en su primer evento de campaña desde que se convirtió en la virtual nominada demócrata a la presidencia. El de Marcial Maciel es el mayor escándalo de abuso sexual de la iglesia católica en México de las últimas décadas. No obstante, el fundador de los legionarios de Cristo murió en el dos mil ocho sin jamás haber sido sometido a la justicia terrenal. Renuncia a la jefa del servicio secreto tras el atentado contra Donald Trump y una durísima audiencia en el congreso. Legisladores republicanos y demócratas habían pedido en la víspera la renuncia de la jefa del servicio secreto, Kimberly Chittle, cuando no dio respuestas concretas sobre el día en que un hombre intentó asesinar al expresidente Donald Trump en un mitin en Pensilvania. El senador Bob Menéndez le envió una carta al gobernador de New Jersey, Phil Murphy, en la que anuncia que el próximo mes presentará su renuncia a su escaño luego de haber sido declarado culpable en un juicio por corrupción. En más noticias continúan las afectaciones tras el fallo que hubo el pasado viernes. Viajeros continúan con problemas tras fallo informático. Decenas de vuelos han sido cancelados, pese a que la mayoría de aerolíneas regresaron a la normalidad. Tras el fallo informático que generó caos en miles de aeropuertos a nivel global, la aerolínea Delta sigue presentando retrasos y cancelaciones de vuelos. Y nos vamos a Nueva York porque la policía dio a conocer imágenes de los dos sospechosos de violar a una niña de 12 años en el interior de un edificio en It Harland, en Manhattan. Los hechos ocurrieron el pasado domingo a las 6 y 30 de la tarde en el edificio Jefferson Houses, ubicado en la calle It's 113 y la primera avenida. Autoridades se encuentran a dos bebés abandonados en Houston. Desde junio van cinco casos. Autoridades de Houston, Texas, están en alerta ante el elevado número de bebés que han sido encontrados recientemente. En los casos más vigentes, más recientes, dos pequeños fueron encontrados cerca de basureros con pocas horas de diferencia. Desde junio se han registrado cinco casos similares. En uno de ellos, el bebé estaba muerto. Y si nos vamos al sur de la Florida, la junta escolar del condado de Broward aprobó una nueva política que prohíbe el uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes durante el día escolar. Esta medida que entrará en vigor en el próximo año escolar busca restringir el uso de dispositivos móviles en todos los niveles educativos, incluyendo recreos, cambios de clase y el almuerzo. Y en Chicago, niño hispano de siete años está en condición crítica tras recibir un disparo en la cabeza. Jaycee Hernández de siete años fue identificado como la víctima de un tiroteo que se produjo la madrugada el domingo 21 de julio en la autopista Don Ryan, cerca del vecindario Near Westside de Chicago. Tyson Campbell de los Jawors firma extensión de contrato de cuatro años y 76.5 millones de dólares. En buenos días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al uno ocho tres tres ocho seis siete dos tres cuatro seis. Sí, señor, llamen ya y no lo dejen para último momento, que ya está aquí el abogado Jaín Vázquez, abogado de inmigración y exfiscal adjunto del condado de Dallas. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días y bienvenido. Andréida, un placer de estar contigo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Tomándome el cafecito. Oye, usted también, ya lo veo. Abogado, hoy hemos hablado desde bien tempranito de esto que pudiese ser una realidad para aproximadamente siete mil personas que ocasionaron el caos en el estadio Hard Rock Stadium en el marco de la final de la Copa América. Se está hablando inclusive de deportación. Usted como abogado, ¿cómo lo ve? Bueno, Andréida, esto fue crítico porque cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos y no sea ciudadano va a tener consecuencias migratorias sin llegar a tener cargos criminales en contra de él. Y estas acciones pueden llevar a un número diferente de cargos criminales dependiendo el estatus migratorio de la persona, residentes o personas que están de pronto en el país peleando un caso de asilo, entraron por frontera o tienen TPS o tienen una visa de turista al cual muchos de ellos eran turistas, pueden perder la oportunidad de estar en Estados Unidos o como turistas, la oportunidad de mantener esa visa. Y yo le pregunto, ¿estas personas pudiesen apelar, pelear su estadía en los Estados Unidos después de una orden de deportación si es que su investigación los lleva a eso? Dependiendo del estatus migratorio que tienen. Un residente tiene, digamos, que ciertas protecciones adicionales que una persona que de pronto está tratando de obtener un beneficio migratorio aquí o que tiene una visa de empleo. Esas serían las personas que de pronto pudieran pelear un caso en corte de inmigración si llegaran a ser presentados al frente del juez. El problema aquí más grave son los turistas, porque es importante entender que esa visa de turista es un privilegio, no es un derecho que tú tienes de entrar al país. Así que la revocación de la visa podría ser automática y tener la oportunidad de obtener una visa en el futuro podría ser casi imposible. Mira, aquí tengo casos específicos. Luis Jefferson Beltrán y también Elkin Mayorga, quien cruzaron la frontera de manera irregular. Ambos tienen órdenes de retención por inmigración. ¿Qué significa, abogado? Eso significa de que basado en el cargo criminal que tienen, ICE no los va a dejar salir al momento de que paguen una fianza. Va a tomar control sobre ellos, y los va a procesar para ser presentados al frente de un juez de inmigración. Andreina, ese ejemplo que muestras es claramente la dificultad más grave aquí. Una persona que se presenta por frontera y trata de pelear un caso de asilo tiene que demostrar que tiene un carácter moral para poder ameritar esos beneficios. Y al llegar a cometer ciertos delitos criminales, posiblemente los cuales van a ser acusados estas personas, ¿cómo le pueden demostrar a un juez que así tengan miedo de regresar a su país, tienen el carácter moral para poder quedarse aquí? Y ahí es donde va a estar la gran dificultad. Otras personas involucradas en este caso fueron acusados por allanamiento de morada en este recinto deportivo. Fueron puestos en libertad, abogado bajo palabra, mientras avanzaban su proceso. Estas personas tienen todas las de perder, me imagino. Claro que sí, porque así te hayan puesto bajo libertad, libertad bajo palabra. De todas maneras, ICE puede todavía comenzar cargos criminales sobre ti. Y lo que ha pasado y lo que hemos visto, Andreina, con esto es que la tecnología ya nos avanzó demasiado, ya nos llegó a un punto donde el reconocimiento facial. Hay una cantidad de grabaciones y cámaras de las acciones tomadas por haber entrado de forma ilegal a un lugar sin tener permiso, vandalismo, agresión oficiales de orden público. Aquí hay una cantidad de cargos que podrían venir para muchas personas. Abogado, para cerrar el tema, sé que lo comentó al arranque de su conversación, pero las personas que tienen otras nacionalidades, que se hicieron ciudadanos en los Estados Unidos, corren el riesgo de perder su ciudadanía. No necesariamente. Hay excepciones muy, muy, muy pequeñas para una persona que ya es ciudadana poder perder esa ciudadanía si se ha naturalizado, pero al final del día hay que entender que también tendrían cargos criminales. El ser ciudadano no lo va a dejar no tener, digamos que consecuencias por esas acciones. Claro. Comienzan a sonar las líneas y nosotros contentos de que usted pues tenga la confianza de llamarnos esta mañana en nuestro segmento Miércoles de Inmigración y hacerle la pregunta al abogado. Es una extraordinaria oportunidad que solo se presenta una vez cada semana en este programa para que usted pueda aclarar sus dudas. Allí tenemos a José. José, ¿de dónde nos llamas? Buenos días y tu pregunta para el abogado, por favor. Buenos días. Hablo de Chicago. Gracias. Adelante. Mi pregunta para el abogado. El deber e impuestos al IRS es un impedimento para meter la solicitud para ser ciudadano. José, muchísimas gracias por tu pregunta. Importantísima. Muchísimas personas que ya tienen la oportunidad de hacerse ciudadano tienen ciertas dificultades. El deberle dinero al IRS y no reportar impuestos puede ser un problema grave. Lo importante aquí es ponerte un plan de pago. No necesariamente tienes que hacer el pago completo de la deuda, pero tienes que tener un acuerdo de pago. En otras palabras, ya el IRS sabe que tú te vas a poner al día y eso te podría dar la posibilidad de aplicar a la ciudadanía. Sigan llamando porque tenemos tiempo para responder a sus preguntas. 1-833-867-2346. Aquí está el abogado Jaín Vázquez con nosotros respondiendo a sus inquietudes. Luis, buenos días. ¿De dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor. Buenos días, Andreina. De acá de Chicago también. Gracias. Oh, Chicago está hoy. Cuéntame. Como dice usted, le mando antes que todo una mapuche. Eso, bien apretadito. Venga. Abogado, tengo una pregunta. Yo apliqué para la visa U en el 2017. El año pasado me dieron un permiso de trabajo de una preaprobación, me dice así el abogado, que tengo, pero ya llevo un año, más de un año, con ese permiso, no me han dado una respuesta, o sea, nomás está como a preaprobación. ¿Qué me sugiere usted que pueda pasar en este caso? Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu pregunta y saludo a todo el mundo en Chicago que está presente el día de hoy. La visa U es uno de los procesos que existen con mejores beneficios en inmigración, pero desafortunadamente muchísimas aplicaciones, lo cual han demorado la aprobación final de muchísimos casos. Que tengas la preaprobación de buena fe, que es suficiente para poder darte ese permiso de trabajo, es algo excelente, algo que muchísimas personas el día de hoy todavía esperan. Lo que tienes que hacer es seguir esperando porque desafortunadamente no hay nada que se pueda hacer para acelerar el caso en este momento. No te vayas a meter en problemas, mantente como estás, para que mantengas esa elegibilidad. Abogado, en nuestras redes sociales también nos hacen preguntas, por aquí tenemos a un oyente diciendo que es ciudadano y ha solicitado la residencia de su madre. ¿Cuánto tiempo están tardando estos procesos? Bueno, digamos que en dos ocasiones. Si la persona se encuentra fuera del país, la madre alrededor de dos años, pero si la madre entró con visa o tiene un permiso o la oportunidad de arreglar en Estados Unidos, un aproximado de un año. Aquí también tenemos otra pregunta. Dice que es residente con seis años en este país, no ha salido en ninguna ocasión durante estos seis meses y ha introducido su petición de ciudadano. ¿Cuánto tiempo está tardando, abogado? Estamos viendo que durante todo Estados Unidos vemos un promedio, diferentes ciudades, con un promedio de alrededor de cuatro a seis meses para su cita de ciudadanía. Hay ocasiones donde lo vemos muchísimo más rápido, así que si usted tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo ya porque puede haber la posibilidad de que pueda votar para las elecciones de noviembre. Tengo un montón de amigos que han introducido sus solicitudes de ciudadanía y han salido rapidísimo, inclusive. Rapidísimo. Le hacen la entrevista, juramentan rápido. Y tengo otro abogado y me gustaría hacerle la pregunta. Inclusive tuvo su cita mucho antes que todas estas personas que conozco y ya están juramentadas. Tuvo su entrevista y está esperando por la fecha de juramentación y han pasado meses y todavía no se la han enviado. Qué cosa tan rara. Sí, Andreina, en esas ocasiones pasó algo, pero no pasó algo, digamos que fue culpa de tu amigo, sino que como cualquier oficina del gobierno, a veces se traspapelan papeles y sinceramente puede ser que su cita quedó ahí puesta y nunca se la agendaron. Lo que hay que hacer es hacer una llamada inmediata a inmigración, tratar de ir a la oficina de inmigración con cita para pedir que le hagan su juramento, porque como tú comentas, hay ocasiones donde hasta vemos juramentos donde le hacen el mismo día donde pasas la aprobación de tu examen. Ese fue mi caso justamente. Abogado, entonces si las personas pueden ir a una oficina de inmigración y decir, oye, no me han dado día para juramentarme, ¿eso lo pueden hacer? Hay oficinas que son un poco más amigables que otras y son capaces de que un oficial pueda atenderte en el momento, como hay otras que te piden cita. Lo que debes hacer es solicitar un infopass, palabra importantísima para todos los que nos oyen. Cuando llamen al número de inmigración, pidan un infopass para que le den su cita. Extraordinario. Abogado, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde lo podemos conseguir? Claro, me pueden conseguir en todas las redes sociales, Jaim Vázquez, H-A-I-M, la primera con S y la segunda con Z. Ahí está, Jaim Vázquez, abogado de inmigración, hoy nos acompañó en este miércoles de inmigración. Abogado, feliz miércoles para usted. Lo mismo para ti y para todos los oyentes. Vamos a recibir a esta hora a Jocelyn Castillo, quien es analista política. ¿Cómo estás, Jocelyn? Gracias por unirte a nuestro show esta mañana. Muy buenos días, qué placer. Muchas gracias. Bueno, ya viendo el panorama político de cara a las próximas elecciones del mes de noviembre, vemos una cara distinta a la de Biden como candidata Kamala Harris por el Partido Demócrata. Y te pregunto, ¿la estrategia de campaña para Donald Trump y los republicanos cambian ahora que tienen a Kamala Harris como rival? ¿Cómo lo ves? Bueno, no cabe duda que el tener a un candidato que esté más hábil físicamente y mentalmente es un poquito más difícil. Pero al final del día, la campaña de Donald Trump se está centrando en políticas y debe centrarse en políticas. La administración Biden-Harris es una administración que se lanzó diciendo que iban a proteger a las personas luchadoras, trabajadoras. Y lo que hemos visto es una agenda un poco más progresista. Si tú conoces a esas personas que viven en Los Ángeles, en San Francisco, Hollywood, a veces tienen pelo así como morado y estudian en Stanford, estudian en unas educaciones muy élites, a esas personas le hemos estado dando la prioridad, ¿verdad? Ya sean subsidios eléctricos para carros eléctricos, cosas que tienen que ver con transgénero. Estas son las políticas que hemos estado viendo. Lo que quieren los americanos son bajos impuestos, menos regulaciones, no quieren crimen y quieren tener un país seguro. Esta es la plataforma de Donald Trump. Si nos ponemos a hablar de política y no nos ponemos a pelear entre personajes, Donald Trump tiene que mantener su misma estrategia que ha tenido antes contra Biden. Claro, definitivamente el juego cambia un poco, considero, porque, claro, la retórica del expresidente Donald Trump en su campaña era atacar a Biden, su edad, su incompetencia mental, supuestamente él, y obviamente lo que ha hecho en su gestión como presidente. Ahora, ¿cuál crees tú que será la bandera de Donald Trump teniendo al frente a Kamala Harris? Sí, vamos a tener que hablar de las políticas nuevamente. Como tú dices, nos hemos enfatizado, los dos partidos en los últimos ya casi ocho años, en atacar personalidades. Que esta persona es un dictador, que esa persona es anciana, que esa persona es de este color, que esa persona es esto. Cuando en realidad lo que el pueblo americano quiere debatir políticas, que cómo van a hacer que bajen los costos de la salud, de los comestibles, de la gasolina. ¿Cómo vamos a proteger a Estados Unidos de ataques que hemos estado viendo en lo que es el exterior, verdad? Irán ha estado atacando no solo a Israel, pero también a las fuerzas armadas estadounidenses en lugares como Lebanon. Estamos viendo a China, que está sintiéndose muy confidente en el mundo, haciendo alianzas con Centroamérica. Eso es lo que quieren saber el pueblo americano. Bueno, tendría que ser Donald Trump alguien muy bien asesorado, que se mantenga en las políticas y que no se meta a problemas, atacar a Kamala Harris con personalidades o personalmente, porque esto le puede dañar mucho con votantes independientes que quieren alguien nada más que está buscando mejorar la política en este país, no que sea atacando personalmente las personas. Y se mira que Donald Trump es alguien cambiado después de los eventos históricos que vimos hace dos semanas. Vamos a ver si eso dura durante la carrera hasta noviembre. Sí, Jocelyn, los aliados de Kamala Harris los escuchaba un poco ayer. Ya han dejado ver que su campaña girará en torno al tema fiscal contra delincuente, destacando su experiencia como fiscal y subrayando también el hecho de que Trump ha sido imputado en múltiples jurisdicciones y condenado por 34 delitos graves. Creo que tiene un arma muy poderosa Kamala Harris. No sé cómo lo ves tú de cara a su campaña y reorganizar esto tan rápido, porque queda muy poco tiempo. Queda muy poco tiempo y en sí sí tiene esa experiencia, pero tiene también antecedentes muy desastrosos, metiendo, por ejemplo, presas a personas por cuestiones de drogas que son crímenes menos violentos. Ella tuvo mucho en eso que ver, que más bien le dañó mucho a la comunidad minoritaria. Entonces, tiene también antecedentes no muy buenos en la frontera, en proteger la frontera y mantener orden en la frontera entre México y Estados Unidos. Ella estuvo a cargo de negociar tratos con otros países en Centroamérica y no llegó a mucho. Hemos visto que no ha pasado mucho de manera administrativa. Obviamente, legislativa es diferente porque tenemos un gobierno dividido. Pero Kamala Harris no tiene un gane en sí. Entonces, tiene muy poco en qué lanzarse. Creo que se va a llevar más en lo que es la política de personalidades. Vamos a ver a los demócratas diciendo tenemos a una mujer, tenemos a una mujer aquí minoritaria, de color. Tenemos también a alguien que me imagino van a escoger un vicepresidente que venga de un estado bien gobernado, tal vez como Pensilvania, tal vez Michigan, puede ser Ohio, alguien en Ohio. Van a querer contrastar y atacar a Trump en lo que es la democracia, ¿verdad? Obviamente, sus antecedentes penales que ese juicio contra Donald Trump no fue tan fuerte que digamos. Todavía tenemos nuestras dudas acerca de si debería hubiera sido traído a juicio o no, pero aquí estamos. Así que pienso que las políticas en sí del crimen, tenemos ciudades en todo el país que están viendo olas de crimen muy altas por políticas demócratas. El no querer implementar ley y orden va a ser difícil en sí, en solo las políticas. Creo que ellos van a tener que llevarse más diciendo tenemos a alguien que está joven, que es una mujer, que es minoritaria, salgamos a votar. Claro. Y Trump, por su parte, ha intentado suavizar parte de su retórica más dura sobre la búsqueda de venganza contra sus rivales ante estas elecciones generales. Pero a lo largo de muchos años, su retórica sobre el género y la raza ha alejado a una proporción considerable de votantes con educación universitaria y también mujeres de los suburbios. Y también la candidatura de Harris está introduciendo el riesgo de que Trump arremeta contra ella y aleje aún más a esos votantes. Y obviamente el Partido Demócrata se quede aún más afianzado con esa parte de nuestra comunidad. Te pregunto, Jocelyn, ¿cuál crees tú que podría ser o las opciones que podrían estar manejándose dentro del Partido Demócrata para ser llave con Kamala Harris? Sí, me dices como vicepresidente, personas que pueden estar en el sitio con ella. Estamos viendo el nombre de Mark Kelly, un astronauta, un senador de Arizona que está muy popular en ese momento en los círculos demócratas. Tiene una historia muy fuerte y viene de un estado clave. Los demócratas han estado ganando en Arizona, un estado que normalmente ha sido republicano sólido ya por muchos años. También tenemos al gobernador de Pensilvania, que es una persona que se mira moderada. Obviamente Kamala Harris viene de un estado de California y de una ideología un poquito más progresista, ¿verdad? Siempre hay diferencias en nuestro país entre las costas de Nueva York, Los Ángeles y el medio del país, zonas más rurales, personas que trabajan tal vez en cosas que son más laborales, manufactura y lo que es la agricultura. Entonces, el balance de alguien que sea un poco más moderado que ella le puede ayudar. Y esos son los hombres que estamos viendo. También Andy Bashir de Kentucky. Creo que vamos a terminar con uno de ellos y sería una elección muy, muy buena. Alguien que realmente le daría a Donald Trump y a J.D. Vance una carrera, por ejemplo, en los debates. Alguien que va a tener un récord como gobernador, que puede suavizar un poquito el récord progresista de Kamala Harris. Sí, y justamente a eso vamos porque Donald Trump cuenta por qué eligió a J.D. Vance como su fórmula vicepresidencial. Escuchemos. En la entrevista exclusiva a la cadena Fox, por primera vez el expresidente Donald Trump y su compañero de fórmula J.D. Vance respondieron preguntas sobre varios temas. El expresidente describió lo que, según él, es el estado actual de salud del presidente Biden. Bueno, creo que alguien tiene que mirarlo. Mira, tiene gente que le mintió al público estadounidense. Y te diré una cosa, deberías echar un vistazo porque sus médicos siguen dándole este maravilloso informe. Yo no soy médico, pero lo vi el otro día. Era incapaz de subir las escaleras de los niños mientras entraba al lugar. El presidente Jesse Waters le preguntó al expresidente Trump por qué escogió al senador J.D. Vance como su compañero en la boleta y candidato a la vicepresidencia. Siempre hemos tenido buena química y al principio J.D. probablemente no era para mí, pero me convencí cuando nos conocimos. Le gusté más que nadie. Me defendió y luchó por el trabajo. También el periodista de Fox le pidió a Trump que relatara los instantes posteriores al atentado y por qué había mencionado algo acerca de sus zapatos. Trump dijo que sintió literalmente el zumbido de las balas y que está vivo gracias a Dios. Bueno, querían ponerme en una camilla. Tenía una camilla y querían ponerme allí. Y yo dije, no voy a ir en una camilla, porque me pareció que era el oído y había un montón de sangre. Finalmente, el candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, relató el momento en el que Trump lo llamó para hacerle el ofrecimiento, mientras él estaba en su casa junto a su hijo mayor de siete años. Para muchos la pregunta ahora es ¿cuál será la dirección que tomará la campaña de Trump y Vance ahora que enfrentarán un escenario diferente con la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris y quien sea designado como su compañero de fórmula? Algunos analistas pronostican un debate muy intenso. Regreso contigo. Jocelyn, y pareciera que Donald Trump y Vance están muy acoplados. Cada vez los veo como con más camaradería y mucho más alineados en sus ideas y en su manera de expresarse públicamente, al menos. Sí, es allí la diferencia entre los políticos como, bueno, alguien como, por ejemplo, George W. Bush en el Partido Republicano o Joe Biden, Barack Obama y Kamala Harris, en los partidos normalmente existe la ideología. Entonces tú te vas por la ideología, quién va a tener mi agenda, y siempre hay también señoridad, hay como, hay un proceso, y eso es un sistema. La razón por la que Donald Trump es atractivo para muchas personas es que él no es parte de ese sistema, por bueno o mejor, o peor, por mejor o peor. Pero él no siendo parte del sistema, él se lleva a ese proceso más como un gerente de un negocio. Entonces sí sé que de verdad cuando estuvo eligiendo su vicepresidente tuvo entrevistas como de trabajo, y su hijo obviamente Donald Trump Jr. estuvo abogando mucho por J.D. Vance, pero parece que lo convenció mucho la historia de J.D. Vance y su intelecto, y cómo él puede hablar de las políticas en esos estados más rurales del país. Y definitivamente, Jocelyn, tenemos que hacer una pausa ya en este momento, pero definitivamente su historia le conviene, ¿no? También para la campaña. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias, buenos días. Porque la salud importa. El doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días América. Doctor, con los buenos días y feliz miércoles para usted. Hola, hola, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, doctor. Doctor, hoy hablando de un tema que me genera mucha curiosidad, porque es que no sé si es el algoritmo de las redes sociales o es que se puso de moda el magnesio. Pero me llama poderosamente la atención porque hasta hace unos días yo pensaba que el magnesio era el magnesio y ya. Pero pareciera que hay varios tipos de magnesio y funcionan de manera distinta en nuestro organismo. ¿Usted nos podría explicar un poco? Yo creo que, Andrina, magnesio es magnesio, obviamente. Y si tienes algo de razón que a veces algunos de estos suplementos se ponen de moda en las redes sociales, por alguna razón. Porque hay alguna compañía que está invirtiendo más dinero para promoviendo sus productos. O hay un influencer que, por alguna razón, habla del magnesio en este caso. O de algún otro suplemento. Lo que sí es verdad es que el magnesio tiene varias funciones en el cuerpo. Eso definitivamente es verdad. Y también te puede funcionar para varios problemas. Y es algo que es completamente natural. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de las personas que están utilizando el magnesio actualmente lo utilizan. Y, de hecho, hace poco estaba mi madre. Mi madre estaba aquí en Miami conmigo y me dijo, estoy usando el magnesio para dormir. Hay personas que lo utilizan para dormir. El magnesio te puede causar relajación muscular. Y entonces eso te ayuda, por ejemplo, a que te sientas más cómodo a la hora de dormir. Yo creo que un uso también bastante común que las personas le dan al magnesio para tratar de prevenir calambres o para tratar de tratar los calambres. Hay gente que se levanta en medio de la noche con el dolor en la pierna, en la pantorrilla. Y, obviamente, es súper incómodo. Y el magnesio te puede ayudar. Yo siempre le digo a mis pacientes, primero vamos a verificarte el nivel de magnesio. Porque puede ser que tú no tengas ninguna deficiencia de magnesio. Hay personas que lo utilizan para espasmos musculares. También pudiese funcionar de esa manera. Y cuando se usa, digamos, en una dosis un poco más alta, hay un magnesio, el citrato de magnesio, que se puede utilizar para el estreñimiento también. Yo te diría, cuando uno usa el magnesio para relajarse o para los calambres o para dormir mejor, uno lo está usando en dosis entre 150 y 400 miligramos al día. Cuando usas dosis más alta, te puede funcionar ya como para estreñimiento. Doctor, muy buenos días. ¿Pero qué es mejor? ¿Consumir el magnesio con estos suplementos alimenticios, en pastillas, demás, o buscar esos alimentos que son ricos en magnesio? ¿Qué nos sirve más? Yo creo que siempre que nosotros recibamos los antioxidantes, los nutrientes, las vitaminas de nuestra alimentación es mejor, porque eso quiere decir que tienes una alimentación balanceada. Hay magnesio, por ejemplo, en los nueces. Hay magnesio en las semillitas de calabaza. Entonces, yo creo que siempre una alimentación balanceada va a ser mejor que cualquier tipo de suplementación. Ahora, el problema es que muchas personas simplemente no tienen una alimentación balanceada. Por ejemplo, yo estaba viendo estadísticas en hispanos, menos del 50%, mucho menos del 50% de los hispanos cumplen con la recomendación de consumir por lo menos 5 porciones de frutas y vegetales al día. Mucho menos del 50%. Entonces, en esa situación, pues la suplementación sí puede ayudar. Doctor, tengo dos preguntas más. ¿Es diferente la necesidad del magnesio para el hombre versus la mujer? ¿Y si hay una hora especial donde es recomendable mejor consumir el magnesio en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de dormir? No, yo no creo que haya una diferencia entre el hombre y la mujer en términos del magnesio que se necesita para la función celular y las diferentes funciones del cuerpo. En términos de cuándo utilizarlo. Bueno, si usted lo va a utilizar, por ejemplo, para tratar de prevenir calambres cuando duerme, obviamente lo toma en la noche. Si lo está utilizando para relajarse y dormir mejor, también lo va a tomar en la noche. Si está utilizando el magnesio porque tiene estreñimiento, pues entonces no importa en qué momento lo estás utilizando. Obviamente lo utilizas cuando tengas el problema. Claro, de acuerdo. Doctor, muchísimas gracias por aclararnos el magnesio que parece que está de moda. Yo tengo un pote grandísimo de magnesio en la casa y siempre digo, voy a comenzar a usarlo, pero quería tener esa conversación con usted para que me orientara. Ahora me voy mucho más clara de la situación. Es un buen suplemento, es un buen suplemento que les puede ayudar, pero yo siempre digo, no hay nada mágico allá afuera, uno se tiene que portar bien. Así mismo es. Gracias, doctor. Y usted se porta bien, de lunes a viernes. Así es. Un abrazo al doctor Juan Rivera, nuestro médico. Gracias, igual a usted. Nuestro médico de cabecera de Univisión compartiendo sus conocimientos del magnesio. Sí, ya queríamos tener esta conversación con el doctor. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeart Radio. Tu DN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones en Buenos Días América. Contacto Deportivo. En Tu DN Radio te presentamos las 100 leyendas del olimpismo. Faltan dos días para los Juegos Olímpicos de París 2024 y aquí enlistamos a los deportistas olímpicos más importantes. Si hay un deporte donde Estados Unidos es favorito a ganar el oro es en el básquetbol y una de las máximas estrellas en la duela es Kevin Durant. Era tanto su talento en las duelas que solo estuvo un año en el colegial con la Universidad de Texas, lo que le bastó para ser nombrado jugador del año y después llegar a la NBA donde se ha convertido en una leyenda. Durant pertenece al USA Basketball Team desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y puede presumir que es triple medallista de oro de forma consecutiva y no solo eso. Pues es el máximo anotador del baloncesto masculino en Olímpicos con récord de 435 puntos, marca que buscará incrementar en París 2024 donde quiere una cuarta presea dorada. No te pierdas los detalles de París 2024 por TVN Radio. Comité Olímpico Internacional elige a los Alpes franceses como sede de los Juegos Olímpicos de invierno del año 2030. Soriano cee una carrera hasta el octavo episodio y Angelinos vencen 5 a 1 a titubeantes marineros. Turán empuja la única carrera en triunfo de cerveceros 1-0 ante Cachorros. Ontani, Otani empuja 3 carreras, Dodgers vencen a gigantes e Ilan quinto triunfo consecutivo. Salt Lake City recibiría formalmente la sede de los Juegos Olímpicos de invierno 2034. En estos momentos hay una votación para definir esta sede de Salt Lake City. Repetimos, en el 2030 se van para los Alpes franceses, qué hermoso. Y después, en el 2034, los Juegos Olímpicos de invierno se irían a Salt Lake City. Butler consigue uno de los cinco honrones de Atléticos que doblegan 8 a 2 a los Astros. O'Neal aporta dos honrones a victoria de media roja 6 a 0 sobre Rockies. Phyllis vence en 3 a 0 a mellizos gracias a bateo clave de castellanos. Y a siete sólidas entradas de Wheeler. Montgomery vuelve de la lista de lesionados y guía a Diamondbacks a triunfo sobre Reales. El home run más reciente McNeil le da triunfo a los Mets 3 a 2 sobre Yankees. El coreback Chua Tongo Bailoa se presentó en el campamento de prácticas de los Delfines de Miami para participar en las reuniones del equipo, demostrando así que la buena fe puede prevalecer en las negociaciones contractuales que ambas partes están llevando a cabo. Márquez aceptó la oferta de la selección mexicana para salir de su zona de confort, así lo afirmó en un comunicado. Y hablando de la selección azteca, estos son los números de Javier Aguirre al mando del tricolor. La nota de Toño Cántalo Camacho. Un viejo conocido, Javier del Vasco Aguirre, ha sido elegido por el alto comisionado y los dueños del fútbol mexicano para tomar el rumbo de una selección que perdió camino desde la eliminación en fase de grupos de Qatar 2022. Aguirre ha dirigido en dos procesos mundialistas a México, siendo Corea Japón 2002 y Sudáfrica 2010. En ambas, llegando como bombero por el mal momento que se vivió en las eliminatorias de ambos torneos. Javier tiene una amplia experiencia en competencias del más alto nivel y está acostumbrado a lidiar con altos niveles de presión, además de que su trayectoria lo ha llevado por Europa, Asia y África. Los números del Vasco con el tri son buenos, sumando 59 partidos dirigidos en todas las competencias, sumando así 36 victorias, 11 empates y 12 derrotas, obteniendo así el 67% de efectividad. Los torneos que dirigió Javier del Vasco Aguirre fueron los dos mundiales ya mencionados, además de dos Copas Oro, la 2002 y la 2009, además de la Copa América en Colombia 2001. Los momentos más oscuros del Vasco se dieron en los que tenía que ser el líder, ya que la eliminación ante Estados Unidos en 2002 fue una caída estrepitosa por sus malas decisiones. Por otro lado, muchos lo recuerdan por su imagen pesimista previo al juego ante Argentina en Sudáfrica 2010. México me da la sensación que no es favorito de nadie, que estamos abajo en las apuestas, que los favoritos son ellos y que no tenemos ninguna posibilidad. Vamos a verlo en 90 minutos, a ver si somos capaces de cambiar el curso de la historia. Hace cuatro años Argentina ganó y creo que no hubo nuevos enfrentamientos en los cuatro años. Diversas historias se cuentan alrededor de aquella conferencia. Él solo sabrá lo que fue realmente en aquel momento. ¡Vuelve el Vasco! Dicen que la tercera es la vencida, por lo que el mundial en nuestra casa podría ser en la que por fin pueda trascender como entrenador con una selección que siempre ayudó en los momentos que más se le necesitó. Para tu DN, Antonio Camacho. Muchísimas gracias a Antonio Camacho por esta pieza. Ya veremos si Javier Aguirre tiene éxito con el tricolor. La tercera es la vencida. No hay más entrenadores mexicanos exitosos. Tenemos que recurrir a un técnico que ya tuvo dos oportunidades y que le otorgó a México la peor derrota en toda su historia contra Estados Unidos en aquel lejano Corea-Japón. Así que, ¿la tercera será la vencida? Esperemos que sí. Hace tan solo unos instantes, Nacho le dijo adiós al Real Madrid. Recordadme como un canterano que lo dio todo por su club. Tras 24 años en el conjunto blanco, el capitán tuvo su acto de despedida. A partir de la temporada que viene, jugará en el Al-Khaldizá de Arabia Saudita. Nacho hace tan solo 14 minutos en Valdebebas. No sé si llorar ahora, entre medias. Durante casi 24 años he crecido de la mano del mejor club del mundo, el Real Madrid. Aquí me han enseñado a ganar y perder, a luchar y a sufrir. Hoy puedo decir con orgullo y pasión que este club lo es todo para mí. Y por supuesto, para toda mi familia. Llevo casi 24 años haciendo siempre el mismo trayecto para venir a entrenar y jugar. Sabiendo que siempre que salía por la puerta de mi casa, era como no salir. Porque llegaba a mi otra casa, con mi otra familia. Imaginaros lo que ha significado para mí empezar en el primer vestuario de esta increíble ciudad deportiva. Ir subiendo cada temporada a un escalón y terminar este viaje siendo el capitán que levantó la decimoquinta Champions. Me despido de mi club con la confianza y la tranquilidad de haber entregado toda la fuerza y energía que tenía dentro. Este final es el más bonito que podía imaginarme. Me voy como capitán de mi club, siendo importante y ganando muchos títulos que forman parte de la historia de este gran Real Madrid. Y os aseguro que fui, soy y seré feliz. Gracias Real Madrid por hacer de mí un hombre con valores perfectos para vivir con la determinación que yo ahora enseñaré a mis cuatro hijos. Me siento y me he sentido el canterano más feliz y afortunado. Solo pido una cosa, que me recordéis como un canterano que dio todo por su club. Desde este momento gritaré cada logro, cada gol y cada título de esta increíble familia. ¡A la Madrid! Cuando sonó solo y sueño al horizonte, mancan las palabras, sí, lo sé que no hay luz en una casa cuando manca el sol. ¿A qué te vas, Nacho? ¿A qué te vas? El Real Madrid quería reestructurar tu contrato. Tú, eras el capitán, la gente te amaba, tu familia era feliz en Valdebebas. ¿A qué te vas, Arabia? Nacho, ¿a qué te vas, Arabia? ¿No te ha demostrado Neymar? ¿No te ha demostrado Benzema, que es un cementerio para los futbolistas? Sí, te vas a llenar de dinero. Pero en realidad, Nacho, ¿necesitas todo ese dinero? ¿En realidad lo necesitas? ¿Lo vale la pena? ¿Vale la pena el dinero? La Biblia dice que... Claro que vale la pena el dinero. La polilla y el orín... El que diga que no es porque nunca lo ha tenido. Es que la polilla y el orín destruyen el dinero, es solo papel. Vale más la felicidad, Andreina Benzema. Ay, Lalo, no te pongas romántico, Lalo, la verdad. O sea, no te pongas romántico. O sea, donde está el billete está la felicidad. Quédate quieto. Parte, parte, parte. Pero no una felicidad total, porque Benzema se exilió. Dos meses se fue de su equipo, porque no soportaba el ambiente, la cultura, las tradiciones. Neymar todos los días dice en sus lives que hace, me arrepiento de haber llegado aquí. Me arrepiento. Me arrepiento profundamente de haber llegado a Arabia. A futbolistas incluso. No quiero profundizar, pero les ha costado la vida ir a ese fútbol. Pero yo creo, Lalo, que también tiene que ver mucho con la personalidad, con lo que persigues, de cómo... ¿Cuál es tu capacidad y la capacidad que tiene tu familia de ser resilientes, de acomodarte en un ambiente distinto, de cambiarte el switch, de adaptarte a los cambios? Yo creo que eso tiene mucho que ver. Que le dé una llamadita a Cristiano Ronaldo y que le explique cómo lo ha hecho. Sí. A Cristiano Ronaldo, no sé si sea hipócrita, pero sí lo he visto feliz, 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 feliz allá en Arabia. Pero futbolísticamente no le alcanzó. Una asistencia tuvo, una asistencia. Hay un gol en la reciente Eurocopa. Ya las carreras van en detrimento. En esta liga no tiene ni la capacidad, no tiene ni el poder mediático para trascender fronteras. Los estadios son pequeños. Los árabes, los jeques, se inflan el pecho diciendo, traje a Nacho a mi equipo. Bueno, en árabe, ¿no? Ilhat, Sinmat, Hainat, Sinmatits. El caso de Ronaldo también. Tenemos a Ronaldo aquí. Es que ustedes no saben árabe, por eso no me están entendiendo. Somos unos ignorantes, Jorgito. Eso fue lo que nos dijo. Usted cánese la boca. Sí, yo también entendí eso. A la nocturna. A buen entendedor, pocas palabras. Los voy a regresar a la prepa, chicos, para que aprendan árabe. Ay, qué abusador. Oye, Lalo, pero no, la verdad es que, mira, sabemos que figuras como Messi, figuras como Cristiano Ronaldo, ya están en su recta final y en su salida de carrera. ¿Qué están buscando estos hombres? Dinero, dinero. Pero Messi también se vino a Miami y creo que calculó muy bien todo lo que iba a ocurrir aquí. Messi no solamente se vale de lo que le pagó el Inter Miami y los contratos iniciales que tuvo con Adidas y con otras marcas que apostaron a él para su llegada en el sur de la Florida. Este hombre ha hecho, bueno, comerciales hasta de pañitos de cocina. Es una cosa impresionante. ¿En serio? ¿En serio? Es una máquina registradora. ¿Para lavar los trastes? Sí. No, qué locura. Sí, Messi la hizo perfecta. Espoja, zapato, bebida, camisa, de todo. Cerveza. Lo que tenemos que ver en el interior, eso sí. Lo hizo muy bien Messi, lo hizo muy bien porque llega a un país de primer mundo, ¿no? Y sabemos que Arabia obviamente es un país de primer mundo, pero no tiene valores, no respetan a las mujeres, no respetan los derechos humanos. Entonces, ¿para qué llevar o para qué exponer a tu familia a un país como estos? Entiendo esa parte. Messi lo hizo de forma perfecta porque él sabía que llegando a la MLS, oye, por cada Apple contratamos el Season Pass de Apple, son 70 dólares. De esos 70 dólares, 7 son para Messi, de cada suscripción. Imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Pero llegar a Arabia se me hace muy difícil para las familias. La familia merece ser feliz, no todo es dinero. Bueno, no lo has tenido, por eso dices. Gracias, Dalí. Abrazo, querida Dina. Pero bien con él, que le rinda el billete. Sí, hay que vivir con lo básico. No, no hay que vivir bien, pero principalmente que la familia esté plena. Y no sé si en Arabia su familia esté plena. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook. En Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.